Hola, hola, ¿cómo les va? Esperamos que llegaras, te esperamos, primavera. Así es, arriba que comienza una de las estaciones más lindas del año, por lo menos la que a mí más me gusta. Entonces, les cuento cómo lo vamos a recibir en todo el país, cómo va a estar el tiempo para este día martes. Algunos con sol a pleno, por ejemplo, la Patagonia, unas ganas de irse ahí a recibir este 21 de septiembre. En el centro también, ¿eh? Vamos a tener un break, un impasse en cuanto a las lluvias del inicio de esta semana para este martes. Van a suavizarse un poquito y vamos a tener otra vez cielo parcialmente nublado, por suerte, un día muy lindo por ahí también. A diferencia del norte de nuestro país, en donde va a seguir la inestabilidad, continuarán algunas lluvias y tormentas. Así que, una primavera pasada por agua, como va a ser en el noreste y litoral, en la mayor parte de las provincias en donde se espera tiempo inestable. Misiones se va a salvar, va a llegar a los 30 la temperatura ahí por la tarde, cielo parcialmente nublado, pero en el resto de las provincias entre los 25 y 26 grados. Nos vamos al centro del país, en donde arrancó la semana lluviosa, gris, inestable. Ahora, por este martes, una pausita. Por suerte, vamos a poder ir a tomar mates al parque, al menos, porque vamos a tener viento sur durante todo el día. Las temperaturas no van a cambiar mucho en relación a lo que fueron el día lunes, 18, 19 y hasta 20 grados. La mañana fresquita y, por suerte, las lluvias que se toman un descanso. En la región de Cuyo vamos a tener viento sur también, 19 y hasta 22 grados de máxima. Un martes muy lindo ahí también, con temperaturas tranquis y también el tiempo va a estar tranqui. 19 grados para la provincia de San Luis y cielo parcialmente nublado. El noroeste argentino tiene alerta meteorológica por tormentas. Tormentas en el norte de la provincia de Jujuy y bastante viento en zona de Cordillera. Además, también gris y lluvioso este 21 de septiembre, pero bueno, vamos a celebrarlo bajo techo. Con lluvias en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Y temperaturas hay entre los 17 y 19 grados. Pero si nos vamos a la Patagonia, tendrán un martes espectacular. Máximas de hasta 21 grados en Neuquén. Cielo completamente despejado en el centro y más hacia el sur. Sí, frío por la mañana y por la noche, pero por la tarde entre los 10 y 14 grados. Las temperaturas que son típicas de esta estación del año para el sur de nuestro país. Y además, cielo parcialmente nublado. Así que, feliz día de la primavera y del estudiante para todos. Si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también así es en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.